¿Qué me llevó a estudiar arte? Desde pequeño yo tenía curiosidad por el cuerpo humano, saber cómo funciona el organismo, los músculos, los huesos, los órganos internos. También tenía curiosidad por la conducta humana, todo el ser humano. Así que yo estudié medicina y no contento con la carrera de medicina, estudié luego la especialidad de diagnóstico por imágenes, que es radiología, para estudiar a los seres humanos por dentro también, es decir, con las imágenes. Paralelo a ello, estudié escultura en talleres de Barcelona, en Italia y en Gran Bretaña. Así que esta curiosidad mía por el cuerpo humano me llevó a la escultura. ¡Gracias!